¡Archol! ¡Saldad! ¡Archol! ¡Archol! Y bien acompañado por una joven promesa, ¡Ey! ¡Tú! ¡Archol! 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 En la otra esquina, también rudos, con ustedes, el payaso, ¡Killer! ¡Archol! Y él viene acompañado por este gran rudo que estuvo un tiempo de gira por el sur de nuestro país, con ustedes, ¡Malcanzas! Como refería a Sonrisas, iniciamos la primera caída. ¡Venga Matanza! ¡Malcanzas! ¡Malcanzas! ¡Archol! ¡Sam! ¡ plaster! ¡Malcanzas! ¡Malcanzas! Malcanzas! ¡Malcanzas! ¡Malcanzas! ¡Vamos! 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 ¡Otra matanza! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Curros! 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 ¡Alcoo! ¡Alcoo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡FRE! ¡Arriba! ¡Contró! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Ángalo! ¡Te pedí! ¡Te pedí! ¡Viche! ¡No! ¡Fuerda! ¡Vale! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! Domingo 6 de enero a nuestra espectacular función de Reyes en donde tendremos sorpresas, regalos y rifas. Domingo 6 de enero en nuestro horario habitual 5.45 de la tarde. ¡Comenzamos con la segunda caída! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue conmigo! Ya veremos qué fue el tiempo. 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 Ya veremos. 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 ¡Que pasa! ¡Hito de course! ¡Oh! ¡Bienbasé! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo huevos abriendo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Lo vas a romper, wey! ¡Me lo vas a cobrar como huevo! ¡Vamos! ¡Maltrato ismantil! ¡Vamos! 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 ¡Pregúntale! ¡Abranza! ¡Cigatelo! ¡Abranza! 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 ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Está quemado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ganadores de esta tercera caída y de la lucha las parejas conformadas por Killer Klaus y Matanza ¡Nunos! 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 ¡Gracias! ¡Arriba Guillermo! Este motivo por el que están todas nuestras estrellas reunidas en el ring es para rendirle un muy merecido homenaje por 45 años como referee al señor Camarón, que está aquí en la primera fila con nosotros acompañándonos es un motivo muy, muy especial por el cual están reunidos aquí todos y cada uno de nuestros gladiadores de esta liga ultima ¡Camarón! 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 ¡Camar Bueno, pues un aplauso por favor aquí al referente Camarón de muchas generaciones, vayas trayectorias referiándole a los agentes del Consejo Mundial, TCA luchadores independientes, locales toda una trayectoria toda una leyenda también como referi no nada más de luchadores, como referi toda una leyenda un aplauso para el señor por favor ¡Gracias! 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 Y se va a ayudar para el mundo práctico, Estrella 2000, número 1, Inu Club, primera, primera caída. ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Para ser pronto! ¡Arriba, Rudo! ¡Hay que estar, Estrella! ¡Estrella! 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 ¡Erella! ¡Estrella! ¡Gracias! 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 ¡Ataja! ¡No es verde! ¡Carradores! ¡Carradores de esta primera carida! ¡El huevo de los nidos! ¡Sembra y un señor! ¡Tanco satánico! ¡Y espectro! ¡En los grandes! ¡En los grandes! ¡En los grandes! ¡Nos 33 com! ¡Nos 33 com! ¡Nos 33 com! ¡Nos 33 Adelogos! ¡Nos 33 com! ¡Nos 34 com! Comenzamos la... ¡No 45 com! ¡No 46 com! ¡Nos 34 com! ¡Nos router dejó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alecate! ¡Gracias! ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Ele pido! ¡Cale! ¡Cale! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Otra! 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 ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a matar? ¡Te vas a caer! ¡Le vas a amar 10, viejo! ¡No! 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 ¡Vengan! ¡No! ¡No! ¡Vengan! ¡Ya! 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 Por la seguir, queremos! ¡No! ¡G 16- hoch!! ¡Nine! ¡Ganadores de esta segunda caída! ¡El rango de los técnicos! ¡Mucleot, Estrella, Rumerag y Estrella 2000! 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 ¡Mucleot, Estrella 2000! ¡Mucleot, Estrella 2000! ¡Mucleot, Estrella 2000! ¡Mucleot, Estrella, Rumerag y Estrella 2000! ¡Mucleot, Estrella 2000! ¡Mucleot, Estrella 2000! ¡Mucleot! ¡Fuerza! 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 ¡Fuer ¡Rudos! 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 Los tres vienen a noviembre. ¡Está en ese noviembre! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Oye! ¡Se escucharon, ¿verdad? ¡No! 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 Y los rudos son... ¡Jureros! 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 ¡A ver, díganme! ¡Jureros! 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 ¡A ver ustedes, cabrones! ¡Jureros! 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 ¡A ver, díganme! ¡Jureros! ¡A ver, díganme! ¡Jureros! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No me vamos a caer! ¡Está muy chingado, puta! ¡Toma a mis ojos! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aaah! 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 ¡No se vaya a sacar! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡No le dolo! ¡Vale! ¡No le dolo! ¡Otra! 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 ¡Fail! ¡Arriba conmigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te vas a meter! ¡Telicor! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Marenda! ¡Telicor! 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 ¡Mierro! 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 ¡Por qué tiene miedo, hermano! ¡Entonces, su mamá le enseñó! hija y estaba ahí atrás! ¡La que está acá! de cerca es su mamá ¡Usted es su hijo! Es su hijo mi mamá! ¡Use será que hará una percha! ¡L 필imoi! tämbla no לש, le pole ya ahora sí ¡Tienes brûlidos, Lehrmículos, integritual, integritual! J N I M M M M H laillo de feel de. ¡Otra, cuanta! ¡Otra, cuanta, cuanta, cuanta! ¡Váyanse! ¡Y arriba los rubos! ¡Y arriba tu puta! ¡Otra, otra! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo, gloria! ¡Estrella! 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 ¡Otra! 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 ¡Adiós! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Rubo! Bueno, les salió esta tercera caída y de la lucha por descalificación ¡Eruano de los Rube! Zebra Jr. Narcos satálico y Espector ¡Lástima! ¡Lástima de Reina de Tarigo y todo el censo! Y luego el señor Cachinote, El Spectro, nunca les voy a enseñar, nunca les voy a enseñar ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe ganar! ¡Sí, fue él! 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 ¡Ah! Aja Aja A ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Usted se dio cuenta? Ahí está. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No saben ni luchar! ¡No saben ni luchar! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Debancha! 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 ¡Una de bancha y superlibre sin referir! ¡Tres contra tres! ¡Sin referee! ¡Para demostrarles que somos mejores! ¡Porque el referee no sirve para nada! ¡Debancha y superlibre sin referir! ¡Una de bancha y superlibre sin referir! ¡Mira, cabrón! ¡Sí, mira, cabrón! ¡A ver, cabrón, el silencio! 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 ¡A ver, cabrones! ¿Los baudeaste o no se los veía? ¡Ah, cabrón! ¡A ver, cabrón, el silencio! ¡A ver! ¡A ver, cabrón! ¡A ver, cabrón! ¡A ver, cabrón, el silencio! ¡A ver, cabrón, sacas de baude! Y no porque seas una leyenda te voy a respetar, y yo aunque estoy empezando en este ambiente te voy a romper tu madre. Y sabes por qué está en este bando, porque ya es niña, ahora ya es niña, por eso está en el bando de las niñas, y así que cuando quieras te acepto un mano a mano, tú y yo un mano a mano. Para empezar, la bruta es una hipócrita que ni siquiera nos abrieron, mira, este pinche gatillo ni eso carga el cabrón, no saben perder, y no saben ganar. Una revancha, una revancha, si le eres, no tienen miedo, una revancha super libre, sin este, sin esta basura, sin esa basura, sin esa basura. Lo crees, revancha super libre. Mira, mira, ¿qué les parece el camarón, espectro, cebra y el naco, para mí son todos? Pero ¿qué les parece que ahorita más que hagas contra más que hagas a una caída? ¿Cómo lo ve el perro? Yo cuando volví, yo lo estaba soñando a él, lo vio el camarón, hace una cosa, dale una oportunidad por el campeonato que tiene. Dale una oportunidad, dale una oportunidad. Si quieren la revancha, pero con él y con él, los dos referes juntos, porque ellos sí ven y saben de lucha libre, los dos referes. Órale, cuando, y usted se caga, pinche vieja mugrosa. ¿Cómo ves? Mira, es mundial y no te lo mereces, porque el mundial vuelve a ver, te lo va a poner bien fácil, te lo va a poner en frente de toda esta gente, a ver si no tienen miedo. Nos aventamos el mundial y no de las máscaras, te laten, si no tienen miedo. Campeonato de los ocho, a los quince años, máscara. ¡Mira, espectro, tienes miedo! ¡Mira, estrella! Te voy a decir una cosa, los campeonatos sí, pero las máscaras no. No, porque esta gente no tiene para tragar menos para pagar una máscara. ¡Puros pesos traes ahí! ¡Esas moneditas que traes! a ver cabrón quieres una revancha pues una revancha quieres que te partamos la madre pues te la vamos a partir para mí para mí que el espectro el serra y el pinche en alto tiene cinco razones para no luchar ahorita mira te la puse bien fácil espectro te la puse bien fácil si tienes miedo ya te lo dije bien fácil aceptas la lucha del campeonato y luego la de máscara si no tienes miedo y una vez a que le vayas firmando para que te den 15 días y nada más dentro de 8 días lo que tienes hecho y vas a otro lado pero si no lo hacemos de 8 días una vez en caliente mira mira estrella te voy a dar taxe para que apuestes tu lámina o qué cosa es esa cosa que dices ¿para cuándo lo quieres? ¿para cuándo lo quieres? y los rudos son ¡Jureros! 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 ¡Niñas! ¡Todos con regalos! ¡Y si quieren más marichos! Los invitamos para la próxima función el próximo 6 de enero Lucha de Reyes todos los niños van a tener regalo están invitados para el próximo domingo 6 de enero ¡Jurita! ¡Jurita! Mira yo no sé qué rollo traes o qué te fumaste nomás te voy a decir una cosa ya quedaron varios rapados tú estás empezando tú estás empezando hazte una trayectoria, hazte un nombre antes de que estés de hablador estoy en el rato técnico porque como todo así me requirió y soy profesional y si soy raro son el 100% con mis compañeros y si soy técnico 100% con mis compañeros tú vienes y me retas no sé quién se infló allá adentro o con quién hablaste piensa las cosas te voy a dar la oportunidad que pienses lo que acabas de hacer porque si no te vas a arrepentir toda tu carrera enfrentarte conmigo no tengo de nada que pensar tú bien lo sabes era rudo yo no sé hace un mes hace dos meses lo estaba rompiendo en la madre estrella y ahorita estás desubando ese es el hipócrita lo que es la madre estrella